La Condesa de Vergara Leyenda Veracruzana Elenco Narrador Claudio Moguel Condesa de Vergara Brenda Castro Leonor Juanita Velázquez Pilar Mariana Muñoz Dolores Juanita Velázquez Hernando Alejandro Juárez Carrejo Don Guzmán Ruiz de Lara Guillermo Espínola Gente de Veracruz Federico Rubio Enrique Tenorio Juana Velázquez Mariana Muñoz Edición de sonido Enrique Tenorio Edición de sonido artística Rodrigo Muñoz Nava Dirección Mariana Muñoz Nava Dama de grandes polendas era la señora Condesa de Vergara De ilustre linaje Poseedora de grandes tierras y formidables castillos e enclavadas en las requias sierras de España Asombrando a príncipes, grandes señores y plebeios con la insolencia de su lujo sin igual con el desparpajo para regalar fortunas natural en todo aquel que nunca ha ganado el pan con el sudor de su frente he aquí a la caudalada Condesa Estoy tan harta de vivir en este lugar aquí no pasa nada me aburre este feudo su gente las joyas la servidumbre Ay necesito nuevos aires ¿Qué hacéis estúpida? Me arrancáis los cabellos Disculpad Condesa no vuelve a ocurrir A ver vosotros venid a desvestirme porque esta inútil no puede ella sola La Condesa tiene cara de ángel pero es un demonio Y que lo digas es un demonio y de los peores ¿Eso les pasa? A los que les sobra todo son arrogantes y déspotas Cuidado ahí viene ¿Qué hacéis cuchicheando? Viene mi hermano Hacedlo pasar Buen día hermana Decidme para que soy bueno O si sé llamar para deciros que he tomado una decisión Venga ¿Qué decisión? Me aburro como una ostra en este lugar Así que he decidido irme a tierras lejanas A las Indias A América Donde falleció mi marido Y a ver que me depara el destino por aquellos lares ¿Acaso habéis perdido la cabeza? Son tierras peligrosas plagadas de salvajes Pues debe ser más divertido que aquí que no pasa nada Además hay mucho oro y piedras preciosas Pero si aquí os sobra eso y estáis aburrida Bueno, bueno Ya os he dicho que estoy aburrida a más no poder Estáis como estáis por vuestra culpa Vos misma alejasteis a vuestro marido Con vuestros desprecios y malos procederes Perdió la vida por vuestra culpa Le hicisteis trizas La honra y el corazón No vengáis con vuestros sermones Solo quise avisaros lo que haré Te parezca o no Bueno, pues siendo así Que os vaya bien Ojalá dejéis de aburridos Así la condesa zarpó Rumbo a América Acompañada de sus servidores de confianza Y el pequeño tesoro que pensaba derrochar Arribó a la villa de Veracruz El pueblo sabedor de su llegada Fue a darle la bienvenida Los grandes señores y señoras Aguardaban su llegada Comentaron lo extraño de la circunstancia De la muerte del marido de la contesa Esperaron horas y horas A que llegara la ilustre dama Una vez llegada la embarcación Y posase sus lindos pies En la tierra en que murió El conde de Vergara Ahí viene, ahí viene Es bella como una diosa Qué exquisito atuendo Cuántas joyas Deslumbrante A su paso los sirvientes Le quitaban con plumas La arenilla de sus pies Se encaminaron a la propiedad En la que murió trágicamente El conde de Vergara En medio de una tormenta De relámpagos Atravesado por diez espadas Y muchas puñaladas Bajo unas rocas Cerca de un riachuelo Paradójicamente era un lugar bello Rodeado de árboles frutales Y de flores tropicales Ahora ya nadie le importaba Ese triste hecho La condesa había mandado Edificar una gran hacienda Digna de su alcúrnea Su casa fue abierta A las familias importantes De Veracruz Haciendo galas de derroche Lujos, riqueza Tanto que asombró A ricos y pobres La erigió Sobre Playa Norte Ahora conocida Como la Punta Corda Ahí se hacían fiestas grandiosas Con manjares Con manjares, vinos y música Con todo ese esplendor Que hacía recordar A un cuento de hadas Hasta que un día Llegó a la villa Un hidalgo Don Guzmán Ruiz Don Guzmán Ruiz de Lara Un noble español Quien fue enviado A esas tierras Como castigo Por haber entregado Su corazón A una doncella Que no era De su alcúrnea La condesa Posó sus ojos En el joven Callardo De aire melancólico Pero el corazón De este No era libre Él no cesaba De pensar En la doncella Que había dejado En España La condesa No estaba acostumbrada A ser rechazada Así que Fue detrás Del joven Noble caballero Me encantaría Que acudieseis A mi casa Voy a ofrecer Una cena Esta noche No os arrepentiréis Son las cenas Más divertidas De la región Y podremos Platicar Y conocernos Os lo agradezco Condesa Con gusto Asistiré A vuestra casa Esa noche Acudió a la cena Conoció a muchas Gentes importantes Realmente Disfrutó Sin embargo En su corazón Había tristeza Estaba O no estaba En el momento Y la condesa No dejó De observarlo Toda la noche Don Guzmán Podríamos salir Un momento A dar un paseo Por la finca Será un gusto Justo condesa La condesa Se sentía Segura de sí misma Seductora E irresistible Durante el trayecto Trataba de repegarsele A don Guzmán Y él la rechazaba Amablemente Eran movimientos sutiles Que la condesa Entendió Perfectamente Lo que la hizo Encapricharse Aún más En conquistar Al joven Así Pasaron Semanas Tras semanas Hasta que La condesa Se valió De todas Sus armas Para conquistar A don Guzmán Ya lo invitaba Ya lo invitaba Solas A su casa Ya lo buscaba Ya le enviaba Mensajes Se arreglaba Con escotes Provocativos Una noche La condesa Se armó De valor Y le preguntó Directamente Don Guzmán ¿Acaso no os habéis Percatado Que me gustaría Que pasara Es la noche Conmigo En mis aposentos? Señora Por favor No me hagáis esto No quiero ser Rosario con vos Pero debo Confesaros Que mi amor Pertenece A una doncella Que he dejado En España ¿Pero qué decís? Yo estoy aquí Ella no existe más Estáis despreciándome A mí Os dais cuenta De lo que estáis haciendo Perdonadme Condesa Yo solo Os hablo Con la verdad Sería injusto Engañaros No quiero herir Vuestros sentimientos A mí no me hiere Nadie Por favor Condesa Vos tenéis Muchos hombres A vuestros pies Que valoran Todo lo que sois No me importan Los otros Me importáis Vos En verdad Siento que toméis Las cosas De esta manera Yo no quisiera Basta No quiero ir más A partir de ese momento La condesa Se obsesionó Con el amor De don Guzmán Se convirtió En una pasión Volcánica Digna De una mujer Ególatra Sin límites Y así Y así fue Como comenzó A entretejer La tragedia Siguió insistiendo En sus insinuaciones A don Guzmán Las familias Acosumbraban En las noches De luna A pasearse Por las Tranquilas Aguas Del Golfo De México Una de esas noches La condesa Aprovechó Una vez más Para lanzarse Sobre el joven Besadme Tomad mi cuerpo Sediento del vuestro Vamos Besadme ahora Hacedme vuestra No puedo dormir Pensando en vuestro cuerpo Vuestros besos Vuestra respiración Condesa Tened dignidad No os rebajéis De esta manera Ya os he dicho Que mi corazón No es libre Yo no correspondo A vuestros deseos Entonces La condesa Despechada Furiosa Urdió un plan Donde Los empleados Rumoraban Que algo Raro Estaba sucediendo Algo están haciendo Allá en el mar Yo veo Que hay un monstruo Marino Que tonterías Gente chismosa Algo está pasando Por las noches Oigo mucho ruido De hombres Que van hacia el mar No solo de noche Todo es muy extraño Mucho cuidado Con abrir la boca Ya saben Cómo es la condesa Sí Sí, ya sabemos En boca Serrano Entran bocas La condesa Organizó una vez más Una velada opulenta En varias embarcaciones Adornadas Y con música española La condesa La condesa Mirad mi pecho Desnudo Tocadlo Sentid mi corazón Latiendo de deseo Condesa Me da asco Vuestra actitud Os he dicho Una y otra vez Que no Entre nosotros Solo puede haber amistad Por favor No arrastréis Vuestro nombre Vuestra honra Y dignidad Por el fango Maldito maricón A mí nadie Me rechaza Hijo de puta Ahora veréis De lo que soy capaz Paren la barca Allá donde está El banderín rojo La condesa Hizo funcionar Un mecanismo secreto En la que se abrió Una compuerta De la embarcación Y en unos cuantos minutos Se inundó Y se sobró Con los tripulantes En el mar Del mar Salió un monstruo Con unos grandes tentáculos Que se enroscó En los cuerpos De la condesa Y de don Guzmán Llevando a sus presas A las profundidades Del mar La leyenda cuenta Que los trabajos misteriosos Que llevaban a cabo Los trabajadores Era hacer una enorme poza Donde llevarían A un pulpo prisionero El que sería Quién llevaría A las profundidades A los protagonistas De esta leyenda A la poza de la muerte Donde muchos han encontrado El mismo destino Que la condesa Y don Guzmán Ruiz de Lara Y don Enfes El mensaje Y don Guzmán Y don Guzmán El mensaje